Amigos, saludos, ¿cómo andamos? Bueno, a ver, hermanos, esta vez tenemos que hacer un video pertinente al tema de Nikolaus Hagen. Recientemente, el arquero guatemalteco ha sido fichado por el Columbus Crew, por el vigente campeón del MLS de Estados Unidos, de la Liga Norteamericana. Y mucha gente, mucha gente, demasiada gente, diría yo, nos ha estado preguntando qué onda si Nikolaus Hagen será, básicamente, titular, si Nikolaus Hagen será, obviamente, quien defienda la portería del Columbus Crew, del vigente campeón Nikolaus Hagen, 27 años de edad, de Guatemala, estuvo en Antigua, estuvo en el FC Dallas, estuvo en Pachuca, estuvo en Municipal. El arquero es el arquero titular de la Selección Nacional de Guatemala, arquero, probadísimo, la verdad, se dice fácil, pero defender esa portería del Equipo Nacional de Guatemala es importantísimo. Arquero de Selección Nacional, carajo, lo digo como es. Ahora, el problema aquí, en cuestión, él tiene el talento, él puede ser titular, él puede ser el indicado para defender la portería del vigente campeón de Estados Unidos. Él llega libre. Él no tiene, básicamente, contratiempo con el pasaporte, no tiene contratiempo con su contrato. Columbus Crew no tuvo que pagar nada, llega gratis, literalmente gratis, o sea, lo que es gratis. Pero llegué con un equipo con exigencias. El Columbus Crew es un equipo ganador, ya ha habido guatemaltecos aquí, en este equipo, o sea, no es un equipo desconocido para todo lo que tiene que ver con el poderío Chapín. Pero bueno, entremos en detalle, entremos en lo que es la cuestión del video. Nikolaus Hagen puede ser titular, va a ser titular con el Columbus Crew. Eso es lo que muchísima gente nos ha estado preguntando. Si creemos, cuál es la opinión al respecto que tenemos al tema de Nikolaus Hagen. ¿Puede ser campeón? ¿No puede ser campeón? ¿Los contratiempos? ¿El problema? Vamos a entrar de lleno en esta cuestión. Antes de continuar con el video, les invito a que dejen su like, que nos apoyen, que se suscriban para que el canal siga creciendo. 20 suscriptores más, mis hermanos, apóyennos en serio. Su voz, su voto, su opinión es vital para este canal. Saben que leemos todos sus comentarios. Aquí abajo comenten. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter. Dejen el like, compartan el video si nos están viendo en Facebook, en YouTube igual. Queremos llegar a la meta de los 45 mil seguidores antes de Año Nuevo. Así que, por favor, pues apóyenos. En serio se los pido. Compartan el canal y si nos pueden regalar su suscripción sería importante para todos nosotros crecer con ustedes. Y bueno, entremos de lleno a lo que es esto. Tiene Nikolaus Hagen lo que se necesita para triunfar en el MLS. Ser el arquero titular del campeón de la MLS de Estados Unidos, del Columbus Crew, es el video. A ver, para de entrada, obviamente hay un portero titular. Patrick Schulte, el arquero norteamericano joven, 22 años. Pero también Hagen es joven, muy joven. A lo mejor por eso contrataron a Hagen, porque el arquero es joven, sí, o sea, lo que es 22 años. Es un muchacho y le quiere meter presión. Ha estado en las categorías inferiores de Estados Unidos, Estados Unidos sub-23, Estados Unidos sub-20. Lo ha hecho su carrera en el Columbus Crew. Pero obviamente este equipo, si la exigencia es el campeón, tiene que tener competencia. Sinceramente lo digo como es. Hagen es mejor que Schulte, que Patrick Schulte. La verdad, Schulte, Schulte, como le quieran decir. Y hay otro, ¿no? Hay otro arquero que está aquí en el equipo, que es Evan Bush. Evan Bush también es un arquero, es más veterano, 37 años de edad. Obviamente es una estadounidense. Nunca ha estado con categorías de selección nacional en Estados Unidos. Pero sí ha tenido su paso, ¿no? Estuvo en lo que es la UCL, estuvo en el Montreal Impact, Van Tuber Wild Caps. Y ahora está en el Columbus Crew, donde fue campeón. Obviamente por eso llaman a Hagen. No es lo mismo tener un arquero, que la verdad no ha tenido tanta experiencia. Como lo es Evan Bush en selección nacional. Ha sido fuera arquero titular del Montreal Impact, pero no es lo mismo defender a tu selección nacional, como en este caso Nikolaus Hagen lo ha hecho. Por eso, por eso lo llamaron. Y pues es la competencia directa con Patrick Schulte y Nikolaus Hagen. A ver, Evan Bush queda fuera de la ecuación. Entonces ya nada más es con Nikolaus Hagen y Patrick Schulte. ¿Quién es que se van a disputar la titularidad en la portería? Y lo digo como es, Hagen tiene experiencia europea. Tanto Schulte como Evan Bush no tienen experiencia europea. Hagen ya ha peleado ascensos, ha peleado en Azerbaiyán, ha estado también en Noruega. Digo, la experiencia lo tiene en Israel ahorita, la liga israelita, que no es para nada fácil. Es muy exigente, es muy fuerte. Primera división de Azerbaiyán, primera división de Noruega, primera división de Israel con el Ham Cam. Fue titular, o sea, vean, tiene bastante experiencia. Es el portero con más experiencia, el portero con más nivel. Es arquero titular de selección nacional Guatemala. Ha jugado contra las mejores selecciones ahorita de CONCACAF. Ante eso, Nikolaus Hagen tiene la habilidad de haber jugado Copas Oro también. Ya jugó dos Copas Oro, jugó también Liga de Naciones, se enfrentó ante Panamá, ante México, ante El Salvador, ante Estados Unidos. Las mejores selecciones, o sea, su experiencia es brutal. Él debe ser arquero titular de la selección nacional de Guatemala por mucho tiempo. Igual, esto, repito, esto le da mérito. Esto el Columbus Crew no es un equipo tonto, idiota, que no se dé cuenta del valor que tiene este jugador. Gran jugador, hay que decirlo, su nivel es único. Y tiene todo para ser titular. Tiene todo para ser titular, la verdad, se lo hay que decirlo. Él va a ser arquero titular, lo digo desde hoy, no hay color. Patrick Schulte es muy bueno, también hay que decirlo. Pero la experiencia que tiene, Hagen está aquí, Schulte está aquí. Y repito, por algo lo ficha el Columbus Crew. No traes a un jugador que tú no vas a usar. No vas a pagarle a un jugador para tenerlo en la banca. Obviamente lo traes para meterle presión a tu arquero titular que ha ganado la MLS Cup. Pero él lo tiene, él tiene los adeptos, maneja muy bien su área. Obviamente el lenguaje él lo sabe. Es un arquero titular de la selección nacional de Guatemala. Queramos o no, es muy bueno. Luis Fernando Tena confía en él. No, también Tena le ha metido presión con Jerez. ¿Y qué ha pasado? Hagen titular, Hagen titular. Y lo digo de una vez. Confiamos 100% en el talento guatemalteco. Por encima de Patrick Schulte, que es el técnico, bueno, el técnico, el preferido del técnico americano. Pero bueno, él también es norteamericano. Pero los adeptos, el poderío, la jerarquía que él tiene también en el equipo Chapin. No pasa desapercibida. Y bueno, señores. Hagen titular. Sí o sí, carajo. Revienten el like, suscríbanse. Un saludo. Comenten. Hagen va a ser titular para ustedes. Quiero saber su punto de vista. Si o no, comenten. Un saludo. Un saludo.